Tres años consecutivos de crisis política y recesión económica sin salida está provocando una nueva ola de migración entre los profesionales nicaragüenses que emigran a otros países en busca de mejores oportunidades. Jessica Palacios, licenciada en mercadeo con más de 10 años de experiencia, salió a finales de 2019. Nosotros teníamos a nuestro alrededor muchas personas que decían no, no se vayan, esto va a mejorar, no, no se vayan, la situación va a cambiar, pero la decidimos ver sin propensismo porque nosotros dijimos, seamos realistas, realmente creemos que va a cambiar. Edgar Cubas, profesional con 15 años en la industria aeronáutica comercial, partió a finales de 2020. La situación sociopolítica de Nicaragua, pues, o sea, toda la inseguridad y todo eso, entonces, la del acoso de la policía, todas esas cosas, pues, no te, no te hacen, pues, regresar. Jorge Hurtado, periodista con 14 años de trayectoria, también se marchó hace unos meses. Pesa mucho el contexto que vive en Nicaragua ahora mismo porque sabes, sabes a lo que vas, sabes que los próximos meses van a ser complicados, sabes que como periodista vas a vivir siempre bajo constante asedio, bajo constante persecución y que muchas cosas que quisieras hacer están limitadas, de cierta forma, por la situación política que existe en el país. De Nicaragua, un país con más del 10% de su población en el exterior, no solo salen migrantes económicos de menor calificación, sino también personas con formación universitaria, maestrías y doctorados y de larga trayectoria profesional. La jugada del cerebro se da cuando una persona sale de su país de origen, dado que el costo de quedarse es más alto que el beneficio de hacerlo. Y en Nicaragua, durante los últimos tres años, hemos visto cómo el costo de quedarse ha venido creciendo. Jessica y su esposo sopesaron ese costo y decidieron mudarse. La joven pareja había comprado una casa y no tenía planes de emigrar. Con las demandas de libertad y democracia de 2018, pensaron que habría un cambio positivo en el país. Pero un año después, vieron que la situación, lejos de mejorar, solo empeoraba. Para nosotros era muy importante movernos profesionalmente, migrar bajo un estatus legal como profesionales. Entonces comenzamos a ver las oportunidades y en ese momento yo comentaba con mi jefa que estábamos haciendo esas investigaciones, que estábamos viendo cómo estaba el mercado y surgió la oportunidad de poder moverme a uno de los países en los que tenemos presencia, en los que tenemos oficinas, que es Guatemala. Y así fue que dijimos, ok, no la pensamos dos veces y nos movemos. Mudarse le trajo una mejor oportunidad laboral. Hoy es la gerente regional de mercadeo para una firma de abogados en Centroamérica. Jorge Hurtado trabajó en su profesión en varios medios importantes en Nicaragua y también había fundado su propia productora, un emprendimiento exitoso hasta 2018, cuando la crisis mermó su cartera de clientes. Inesperadamente recibió una tentadora oferta laboral este año. Me llegó una oportunidad bastante atractiva de parte de un medio de comunicación aquí en Colombia, que es un medio de comunicación internacional, que me abrió las puertas y me dijo, si querés, te puedes venir a trabajar acá con nosotros para que te desarrolles mucho más y para que también estés, digamos, en un ambiente tranquilo y sano durante este periodo que es bastante complejo en tu país. Yo lo vi como una gran oportunidad porque, bueno, significa trabajar en una redacción con periodistas de todo el mundo, significa ampliar tu horizonte profesional, ampliar tu aprendizaje a nivel personal y profesional también. Entonces decidí tomar la oportunidad. Para Jorge Hurtado había pocos incentivos para quedarse. Cada día hay menos periodistas, cada día hay más periodistas que están saliendo del país debido a esta situación y tanto existe la migración por razones políticas como por razones económicas, porque por un lado no puedes ejercer libremente el periodismo porque te están citando en la fiscalía o porque te están amenazando a través de las redes sociales, pero por el otro también existe esta dificultad económica, acceder a fuentes de financiamiento, a que las empresas te contraten porque cada día hay menos empresas privadas que están invirtiendo recursos en el periodismo debido a la persecución política que existe, o sea, los espacios se van cerrando. A Edgar Cubas lo alejó de Nicaragua el desempleo después de haber construido toda su carrera en Delta Airlines y ascender hasta convertirse en supervisor interino. Era un trabajo con buen salario, beneficios y estabilidad. Desafortunadamente, pues te digo, todo empezó desde abril 2018. Nosotros teníamos un vuelo diario, o sea, la aerolínea iba creciendo. Llevamos a tener incluso hasta un vuelo extra el sábado. A raíz de que pasa eso, pues se está viniendo todo abajo y la aerolínea empieza a tener ya cuatro vuelos a la semana, después tres vuelos a la semana, hasta llegar a septiembre. Es que nos quedamos con un vuelo a la semana. La aerolínea hizo lo imposible por no retirar su ruta de Managua, pero ya se incrementó todo eso a raíz del COVID, pues ya vino a dañarlo completamente. Delta se fue del país en mayo de 2020. Todo su personal quedó sin empleo y sin posibilidad de hallar otro en la misma industria, que solo tiende a encogerse. Edgar dice que la mitad de sus compañeros han emigrado como él, que hoy se encuentra en Estados Unidos. Antes de irse, trabajó en un centro de llamadas, la única opción en ese momento. Pero el salario era poco y se sentía frustrado. Trabajé seis meses en el call center. Después, por situaciones ahí, tuve que salir del país. Situaciones económicas, la situación sociopolítica de Nicaragua. Entonces, eso estaba bien fea la cosa. Entonces, me tomó la decisión de venir aquí a Estados Unidos. O sea, yo no me miraba mi año más productivo pasarlo aquí porque, por decirte, ya tenía pues mi casa. Estaba en el proceso de la compra de la casa. Ya tenía mi carro, tenía todo pues para ya solamente que me dieran la llave y ya tener todo. O sea, mi vida estaba hecha allá. Y o sea, dejar todo eso fue muy difícil. Esa fuga de profesionales es una pérdida económica para el país. Lo puedo pedir por el consumo porque normalmente la gente que es considerada que tiene un cierto nivel de escolaridad. Es gente que normalmente gana más y es gente que normalmente consume más. Entonces, cuando vos tenés una fuga de personas que ganan bien, se puede percibir una caída en el consumo de bienes y servicios en un país. Ya en el mediano y largo plazo, uno lo puede ver a través de lo que llaman productividad laboral, que es la cantidad de productos que una persona puede producir en un tiempo definido. Normalmente una persona que tiene una escolaridad relativamente alta y tiene la educación, las competencias, puede producir una cantidad de servicios o productos mayor que una persona que tiene menos escolaridad. Entonces, en el largo plazo, cuando hay una fuga de cerebros, la productividad de un país tiende a decrecer. La experta en diplomacia científica María Esteli Harquin advierte una oportunidad en medio de la crisis y en vez de considerarla una fuga, le llama circulación de cerebros. La historia nos demuestra que cuando hay este tipo de migraciones por circunstancias políticas, es también una enorme oportunidad para que esa diáspora impacte su lugar de destino a nivel del conocimiento que lleva, pero también para que esa diáspora absorba nuevas prácticas y que a su regreso, pues por supuesto, pueda mejorar la condición de su país o de la región. Pero para promover el retorno de esta masa calificada, deben existir ciertas condiciones. Nosotros tenemos una situación que ya lleva tres años, no es algo nuevo. Entonces, tenemos muchas personas que después de un cierto nivel de desgaste, empiezan a cuestionar más su futuro que su presente. Entonces, empiezan a hacer cálculos mentales, proyecciones, y llega el momento que no se ven necesariamente en el país. ¿Te gustaría regresar a Nicaragua? Claro, obviamente, pues. Es mi casa, es lo que los años más que he vivido es mi vida. Tengo mi familia y todo eso, o sea, es muy difícil. Sí, claro que quiero regresar, pero no a comer qué o no poder ayudarle a nadie. Que haya una democracia y habiendo democracia, pues, todo va a empezar a surgir. Bien, porque Nicaragua tiene un potencial, pues, bastante grande, su naturaleza, todos sus recursos. Eso es impresionante, pues. La cosa de que, lamentablemente, estamos con un gobierno que no nos deja salir adelante. No nos deja emprender, no nos deja tener democracia. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Estamos retrocediendo. Lamentablemente, ¿qué lo miro? Que nos va a hacer una Venezuela, una CUS. Las condiciones es una política que permita tener una convivencia entre política, entre derechos humanos, que no se pueden olvidar y dejar atrás nunca, y que eso permita que las empresas no estén en modo de subsistir, sino en modo de crecer, porque es el único modo en el que, si la empresa subsiste, yo como profesional nunca voy a crecer tampoco. Nosotros siempre hemos dejado las puertas abiertas para volver a nuestro país, por supuesto, nos encantaría cuando la situación política cambie y no conlleve un riesgo, cuando no conlleve un estancamiento profesional, por supuesto, siempre es nuestro país, es nuestra familia, es nuestra cultura, es nuestro calor, pero hoy por hoy no es factible para los jóvenes. Cada vez que uno de nosotros se va, significa una gran pérdida para el país, pero también es un gran aprendizaje, porque cada uno de nosotros salimos a aprender muchísimo y en algún momento vamos a regresar a hacer negocios, vamos a volver a trabajar y a impulsar la economía local. Esa es mi esperanza, y esa es mi esperanza no solo para mí particularmente, sino también para muchos amigos que tengo que han tenido que irse por las circunstancias actuales de Nicaragua, pero que también mantienen esa esperanza de un día regresar, invertir en el país y sacarlo adelante.